Los últimos reaccionando en el canal, cosas increíbles del mundo del fútbol, os han molado muchísimo. Han pillado muchísimos likes, han pillado muchísimas visitas y todo gracias a... No, gracias a ti, seguro que no. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás aquí montando el setup un poco más? Muy bien, rey, me alegro mucho. Como ya sabéis y como ya viene siendo bastante, bastante... Pues una tradición en el canal, hoy, como invitada especial... ¿Cómo que invitada? Hazme caso, invitada, está... ¡Sí! ¿Somos cuatro? Somos tres. ¿Cuatro? No. Un, dos, tres. Yo y el tres. ¡Sí! ¡El oso! ¡El oso! Bueno, ya lo conocéis, es el oso Favo. Te voy a preguntar al oso Favo, ya verás. Dime un número aleatorio de 10.000 a 50.000. El resultado es 38.506. Tiene voz de mujer. Es que es el oso madridista mujer. Lo veo muy chumbo. Yo creo que sí, yo confío, te juro que no. No, vuelvo a hacerlo porque no se va a llegar. Vale. No joder, querías que decir... No, no, sí que vamos a llegar. No, no, no. 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 Y dijimos, solo cosas importantes hoy. Nah, vamos a gastar 20 euros hoy. Gastamos 200. Pero hubo un momento, andando por ahí, que había la típica caja de peluches. Y había uno que destacaba por encima de todos, con un color marroncito, precioso, que una vez lo tocamos nos enamoramos. Es que es increíble. En toda la Ikea no había más. No quedaba ni uno más. Seguro que nadie tiene uno. Nadie. Si alguien tiene un oso, lo ponga en Gualapum por 300 euros, porque es un... ¿Cómo se llama? Como su preme, un... Hypebeast. Es un Hypebeast. Es un Hypebeast. El nuestro es Hypebeast. Vamos a reaccionar a goles antideportivos. No hay que ser antideportivo. Le estamos educando, ¿vale? Todavía no hay que ser antideportivo. Pero a veces la gente pues mete goles que son antideportivos. Fijaros bien los que hay y fijaros bien, sobre todo, los que más os parecen más antideportivos, en monedos antideportivos y tal, porque al final querré que me digáis vosotros en comentarios, y sobre todo tú, y también el oso me lo va a decir, el que le ha parecido más antideportivo, ¿vale? Vale. Número 2 es perfecto. Así te digo, el 10. Claro, claro, claro. Vale, el 10. No. Se la devuelve. Se la devuelve. Esto es asqueroso. Dale, pero yo creo que este... O sea, yo creo que esto está sin querer, yo creo. ¿Hay repetición? Porque sí. A ver la intención que tiene él. Se puede ver. Yo creo que... Ya te digo, a mí no lo celebra y están en plan diciendo, vale, lo siento, tal. Da el gol, el árbitro da el gol, porque obviamente no, es que no lo puede anular, porque no es nada sancionable. Pero aquí lo fácil es... Aquí lo fácil es que se le meten en propia. Sí. Si no lo quieres meter, te metes en propia. Pero mira cuando le pega, mira, hay como una cámara lenta, mira como... La está devolviendo, es que no mira ni a la portería. El portero está muy despistado. Claro, es que yo creo que es más culpa del portero que del propio jugador que la devuelve y se quejan, pero... Bueno, nueve. Ah, este es mítico. Este es mítico. Este es mítico. ¿Es con la mano? Este... El control con la mano. Este es el que clasificó a Francia para el Mundial, si no me equivoco, perdonadme, porque igual me estoy equivocando, no sé si es el Mundial o Eurocopa, pero que la tocó con la mano. Era el último minuto. Es Henry. Es Henry. Míralo, míralo. Es el último minuto. Y el gol... Bro... La para con la mano, clarísimo. Y lo dio, eh. Les clasificó, clasificó a Francia. Ya os digo, no sé exactamente qué era, pero fue mítico, joder. Se habló muchísimo. Yo lo veo bastante, se ve bastante, tío. A ver, el árbitro... Es imposible pararla. Es que la para así, además, estira la mano, ¿sabes? Hombre, para el básquet a lo mejor me sirve. Sí, para el básquet, sí. Ojo, con control ahí, eh. Reaccionando a... A momentos de fútbol de básquet. Ah, la mítica. ¿Esto es mítica? Mítico. Este me encanta. Es la mano de Dios, ¿vale? No se ve muy bien porque hay poca calidad, porque, claro, es de hace muchísimos años, pero es una mano que suelta así. Creo que fue... No sé si fue en Montjuic o algo así. No, no, no. No sé. Sí, me acuerdo. Pero sé que son los goles más famosos de la historia. Sí, sí, sí. Claro, claro. Al quedado. Contra Inglaterra creo que fue. Y él seguía diciendo que no, que había sido la mano de Dios. De ahí viene lo de... No, es que es el gol... En Maradona sí. Yo creo en Messi. Yo en Messi también. Yo no, yo en Messi. Vale, número 7. Déjame un poco este. Vale. No pasa nada, yo creo. Ah... No. La mítica de patio de colegio. Me parece poco lo empujoncito que se lleva. Sí. Yo soy el otro y le pego un... No, no, no. Le meto dentro la portería a él también. Bro, es que esto es una faltada, bro. Bro, es que es una faltada. Mira el otro y solo le empuja un poco. Hombre, yo le pego una... Claro, es que está faltando el respeto a todo tu equipo. No, a todo el equipo, a toda la afición. Es que se está riendo en tu cara. De momento me quedo con el 7, Iván. Es para pegarle una... A ver, aquí... Para ahí. A mí me parece un golazo. Esto es un golazo. Esto es vaciladito. Tú, esto es un golazo. A mí no me parece ni antideportivo. Es vaciladito. Además desconcentra al portero. Falta un poco el respeto. Sí. A ver, también... Si hubiese el resultado, Iván, 6-0. Claro, es que todo sería ver cómo Iván en el resultado en ese momento. Es como el otro de antes. Claro. Pues que eso no lo haces si vas 1-1. No. Ah, esto no es así, claro. No, no, no. Bueno, escúchame. Que el otro día, no sé si lo habéis visto vosotros, comentádmelo abajo. Pero hubo un penalti. Que Andorra se clasificaba para la siguiente Copa del Rey. Eliminando al Leganés. Es verdad. En la primera división. Y necesitaban marcar el último penalti. Va, ¿quién fue? Moja, creo. No, si vive Panenka, lo falla y acaba pasando el Leganés. ¿Panenka? Panenka. Y lo falla. Lo manda por arriba. Y el portero del Leganés diciendo... Tú eres tonto. Bueno, yo lo estaba viendo en directo y dije... No me lo creo. O sea, no me lo p***o creo. Es verdad que si entra... Pero no estás en posición de hacer eso contra un primer. En ese momento creo que no. Claro, yo creo que no. En ese momento creo que no. Bueno, vamos a seguir. Este es el que acabamos de ver. Esto es lo que decíamos. Me ha volado el gol, pero depende del momento en que lo hagas. Claro, claro, claro. Atención a esto. ¿Tú es Bayern de Bercuse? Ah, no. Pero este no es antideportivo. Este es más que nada un gol fantasma. Esto ya lo habíamos visto, creo, en otro reaccionando. Que remata y pasa por la red. Así por fuera. Pero si no ha entrado, tal. Mira, que se ve claro. Es verdad, lo vimos, lo vimos. Me suena mucho. Que no entró, no entró. Sí, sí, sí. No entró y enseñan... Bueno, esto no es antideportivo en realidad. Porque yo creo que él mismo... Mira como él dice... No, no, claro, claro. Esto no es antideportivo. Pero... Es el árbitro va, mira que está rota y dice... A ver... Creo que lo acaba anulando. Anulando, vale, vale. Es que no era gol. O sea, está clarísimo. Vale, vamos a ver este. Creo que es también... La devuelven. ¡Ah, sí! Y mira lo otro. Este es el peor. Bueno, este sí que es peor. Es mucho peor que el otro, bro. Y yo... Mira, en este hay... Para mí las claves de este es que... Hay intención... Claro, mucha más que en el primero. Se sabe... Hombre, claro, es que en el primero creo que... No, por eso, por eso. Hay intención. Sabe que la están devolviendo en plan en juego limpio. Que nadie le va a defender. O sea, nadie le sigue. En este, en este, en este, en este, en este... Tápale los ojos porque esto es antideportivo full, ¿eh? No, no. Pero el tengo que ir para otro lado. Ah, vale, vale. Para que no me haga. Vale, vale, no, mire. Para que no aprenda este. No, no, pero este me parece una brutalidad. O sea, este... Para mí es de los peores, ¿eh? Lo voy a poner. ¿Qué número es? Me, 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 me. El 6, ¿no? El 6, creo. La devuelve y el otro dice. Qué rata. Y aparte no está ni en plan de juego. Claro, cabrón. Es que... Esto sí que es para meterle una... También gorda, ¿eh? Mira, parece que la... Vaya cara se le queda, tío. Vaya cara de dormido se le queda. La afección... La afección se volvería loca. No hay mucha afección, pero bueno, es que... Es un faltón, es un faltón. Vale, aquí. Eh... La coge... Ah, se ha lesionado. Lo le pasa algo, le pasa algo. Se ha lesionado. No, y la deja. O sea, si mete eso, es lo peor, eh, esto. ¿Qué hace, tío? Ah, vale, la jaja. Mira, pues... Sí, y el otro va y se la quita. Qué rata, tío. El peor. El peor de todos, tío. El peor. El otro tirado en el centro. No, el defensa... El rojo es el defensa y el despejado. Va a despejar y el otro lo evita y mete. Pero esto es asqueroso. O sea, un compañero mío hace eso. Estamos jugando en el mismo equipo y haces eso. Y yo me la meto en propia. Atención a lo que pienso yo en esta jugada. Para mí la clave está en que... Si el portero se tira al suelo porque está lesionado y deja la bola... Para el partido. Ya. Para el p***o partido, tío. Pero el portero lo puede tirar fuera también. Sí, la puede tirar fuera. Pero si está lesionado, bro. Para el p***o partido. Porque encima lo que hace es taparse la cara. Si hay lesión de cara, si alguien se hace daño en la cara, el portero tiene que parar el partido en el momento. Por lo menos ahora. Para el partido, hijo. Sí, sí, no, no. Pero igualmente. Es que no tiene nadie por qué ir allí y meterse el gol. Es lo peor, tío. Eso está claro. Otra vez. La devuelve. Este está como cortado. Está como cortado. Se quedan todos como tontos. Este está como mal hecho, mal puesto. Porque mira, es como que la pega. Es un poco tipo el 4. Pero parece un montaje un poco. Bueno, no sé, sí. No, no, no es montaje porque el portero se queda en plan. Y el 1. Pasa arriba. Estoy diciendo que pare, que pare, que pare, que pare, que pare. Y el otro, literal, el mar por el culo. ¿Pero qué ha pasado? Claro, aquí se ha lesionado el portero, creo. Mira, mira, mira. No, no, el portero no. Yo creo que sí, ¿eh? Porque mira, ¿ves que camina como mal? Creo que se... ¿Ves? Ah, sí, sí. Es el portero fijo. Va mal y le dice, párate, párate, no me la metas, por favor. O sea, vale, es antideportivo. Es antideportivo. A mí es más de peor el otro, ¿verdad? A ver, este es más de reacción. Ahí está lesionado. Claro, es más de el portero le dice, para, 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 pero el otro ya se llama en carrera, dale. Claro, ¿qué va a hacer ahí también? Ya, no sé, tío. Esta es una duda, ¿eh? También, esta me... No sé. Esta es feo. Sí. Porque tal... Este está feo y ahí se le ve lesionado, al chaval se le ve aquí... Ah, ahí sí que hay disputa y tal. Pasa que para mí no es tan feo porque es como que ya iba en carrera, ya se la iba a robar. Bro, bro, le voy a la levantar. ¡Mum, no! ¡Hostia, la ha pegado! Para mí el peor es este, yo creo. Para mí también. El 3. En el otro es más reacción, pero en este sí que la deja. Es que la deja tal cual. Este es el 3. Este es el 3. Nos quedamos con este. Sí, sí. Para mí el peor. Es antideportivo, mires por donde lo mires. Espero que os haya encantado de estar reaccionando, espero que le deis like por el favo, el oso favo, el oso madridista. Pasamos por el canal de Tresco, que también es muy importante y 38.000 likes. No creo que llegue... Esa locura. Perdón, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo Reaccionando. No os olvidéis de comentarme cuál ha sido para vosotros el más antideportivo de todos estos goles. Nos vemos. Chao.